Reiterando alineación 5-3-2, así sale la selección de casa a los cataríes. Si sale a Chit en el marco para el equipo catarí, Fadala, Kouki, Alrawi, Miguel, Heiten, Alaido, Bodiouf, Elamin, Alif y Afif. Por delante 5-3-2 es lo que presenta Sidorak de la Divina Abiertos. Dos carrileros, Pedro Miguel y Omad Amad, número 14. Atención con esta alineación, ahora que se conocen, aquí están los que van a dirigir este primer partido, debutando oficialmente como árbitro principal, Roberto, el italiano Daniel Orsato. Y así sale, Roberto, la selección del tri ecuatoriano, el equipo de la Comegol. Galíndez en el marco, señores, Ángel Preciado, Torres, Incapié y Estupiñén. En zona defensiva, el medio campo será Paribarra, Caicero, Méndez y Plata. Y adelante, sigue al ataque, en busca de los goles, Estrada y el capitán. Ener Valencia, Ricardo, este es Ecuador, este es el equipo suramericano, el que quiera hacer historia aquí en Qatar. Señoras y señores del fuera de juego, y así salen los primeros 22 protagonistas para arrancar la fiesta del Mundial. La pelotita, sí, el alrila, está listo para rodar en el albe. Y ya se juega y ya se vive. Parece de esas que se prueban. Larga Estupiñán, sin problema. Salió horrible, se quedó todo el mundo, puede ser Valencia. A media vuelta, ¡Gol! Señores, dice... ¡Posición adelantada, no hay gol! ¡Increíble! Posición adelantada, no hay gol. Todo el mundo preparado, miren, hay miles y miles y miles de celulares. Dicen, no se están grabando, no se están grabando. Brin teleférico, a cobrar Valencia, va a Ener, Valencia, ¡Gol! ¡Chester! ¡Usted lo comente! Lo de Caicedo, realmente fue espectacular. Después que le sacan la tarjeta amarilla, no se achicó la pelota atrás. Ahora no me vengan a pintar un fuera de juego. ¡Señores! ¡Se terminó el partido! ¡Victoria para Ecuador 2 a 0! Terminamos el partido y viene el postpartido. ¡Pausa!